Y desde la Alcaldía Municipal de Cogua, en cabeza de nuestra alcaldesa Flor María Murcia, y también en coordinación de la Subgerencia de Educación, Cultura y Patrimonio, nos encontramos precisamente con María Fernanda Castro, quien nos va a comentar y nos va también a motivar para que podamos asistir a las elecciones y podamos participar del Consejo Municipal de Cultura. María Fernanda, bienvenida, cuéntanos un poco sobre de qué trata este tema del Consejo Municipal de Cultura. Hola Camilo, ¿cómo estás? Un saludo para toda la comunidad. Desde la Subgerencia hemos estado adelantando un proceso, primero administrativo, porque le dimos una actualización a nuestro actual acuerdo municipal que habla del Consejo de Cultura Municipal. Nuestro Consejo en los últimos tiempos no ha estado muy activo, y es por eso que necesitamos con urgencia activarlo. En el Consejo participan todos los interesados en la temática cultural, y es la instancia de participación entre la ciudadanía y las administraciones, por eso es tan importante ese espacio, y justamente la invitación es para que se postulen, y además para que voten por las áreas de su interés. ¿Actualmente está abierta la convocatoria para la postulación? Exactamente, actualmente está abierta la convocatoria para la postulación, y también la inscripción para la gente que quiere votar por esos postulados. Máfe, ¿quiénes se pueden postular a este Consejo Municipal de Cultura? Es importante que la gente sepa. Claro, entonces tenemos un representante por cada área, de igual manera tenemos un representante educativo, un representante por las ONGs del municipio, y bueno, uno de artes, uno de teatro, uno de música, uno de danza, uno de fotografía, también un representante de los estudiantes de las escuelas de formación, un representante de los docentes de las escuelas de formación. ¿Para qué sirve como tal un Consejo Municipal de Cultura? ¿Qué hace como tal su función? Su función es liderar, planificar, ayudar, a ejecutar y a decidir todo lo que tiene que ver con las políticas públicas del sector, en este caso el sector de la cultura. Las elecciones, hablemos un poco de esto, ¿cuándo serán? ¿De qué manera serán? ¿Presencial, virtual? Exacto, entonces en este momento todos los interesados deben entrar a la página, al perfil de Facebook, de la Subgerencia de Educación, Cultura y Patrimonio, hacer sus inscripciones en el área de su interés, y las votaciones serán de manera presencial el 13 de diciembre en las instalaciones de Casa Cowa. Obviamente pues esto se contará con todos los protocolos de bioseguridad y demás, ¿tiene que inscribirse antes para poder votar o llegar simplemente al lugar? Tiene que inscribirse antes para poder votar, porque se vota, digamos, por un solo candidato del área del interés de la persona. Perfecto María Fernanda, entonces pues no queda más que invitar a las personas para que no solo se inscriban para votar, sino también para que sean postulados allí a este Consejo Municipal. Exactamente Camilo, anímense porque se vienen proyectos culturales muy importantes en esta administración y hemos dado ya también unos pasos importantes en el tema de la reparación y mantenimiento de la Casa de la Cultura, es decir, hay muchos temas y este Consejo va a tener un trabajo muy importante en todo lo que viene hacia adelante en el tema cultural. María Fernanda, muchísimas gracias a ustedes. Motivarlos e invitarlos a que se inscriban, a que sean partícipes de este Consejo Municipal de Cultura, porque la cultura en Cogua está en buenas manos.